A continuación vamos a ver cómo instalar lo que es RackNative y Expo, así como la instalación pura de RackNative. Como requisito lo que necesitamos es instalar Snove. Nos vamos a su página de descargas. Descargamos el instalador correspondiente, en este caso voy a utilizar este de 64 bits. Con el instalador de Knove en Windows ya viene integrado en MPVM, entonces no necesitamos descargarlo de forma adicional. En el caso de que estuviéramos en Linux sí hay que instalar un paquete aparte, pero igual es bastante sencillo. Entonces ahorita pues ya se descargó. Lo instalamos. Pues realmente es una instalación por default, entonces es prácticamente siguiente y siguiente. Dejamos que se instale. Es un proceso pues relativamente rápido. Y ahora lo que sigue es ir a la página de RackNative, aquí pueden encontrar las instrucciones y comandos tal cual. Nos vamos a ir a donde dice Guides and Environment Setup y Setting Up Development. Para crear una aplicación con Expo, bueno de RackNative con Expo, lo que tenemos que hacer es correr estos comandos. Aquí por ejemplo este comando indica a npx que corra el script CreateExpoApp y lo que sigue es el nombre del proyecto. En este caso pues vamos a crear nuestro hola mundo. Entonces este, pues lo copiamos, le damos Enter. La primera vez que lo ejecutemos seguramente nos va a decir que tiene que instalar este, que no está instalado CreateExpoApp, simplemente le damos Enter y debería instalarlo solito. Entonces este, bueno, aquí está creando el proyecto y está inicializando todo lo que es este, bueno, está instalando todos los paquetes de npm que necesita todos nuestros node modules. Aquí en esta parte, pues se tarda un tiempo y mientras voy explicando, si bien Expo nos permite ahorrarnos la configuración de lo que es Android Studio y Xcode en el caso de que estemos haciendo una app para iOS. Entonces, de todos modos, es recomendable configurarlo, entonces mínimo lo que necesitamos es este ADB para correrlo. Bueno, en este caso aquí ya terminó. Entonces, pues aquí solito nos dice cómo continuar, solo que en estos, si ejecutamos estos comandos nos van a aparecer varios errores, ahorita vemos por qué. Entonces, bueno, aquí pues centro el directorio del proyecto, que es hola mundo. Y ahorita lo que voy a hacer es ejecutar npm start. Y ahora, aparte de Create Expo App, o como podemos probar nuestra aplicación en tiempo real sin configurar Android Studio ni nada, es este, utilizando el cliente de Expo, este cual es, bueno, es este Expo Go. En el caso de Android simplemente se llama Expo, y en el caso de, de la App Store sí se llama Expo Go. Por ejemplo, bueno, aquí pues están los enlaces. Y pues, este es Expo Project, y bueno, solo Expo, ¿no? Y en el caso de la App Store es este Expo Go, tiene el mismo logo, aunque pues vemos aquí que el editor es diferente, ¿no? Bueno, este, instalamos esta aplicación en nuestro dispositivo, y pues una vez que lo hagamos, básicamente lo único que tenemos que hacer es escanear este código QR, abrimos la aplicación, y este, pues esta tiene el aplicativo funcionando. Y bueno, este es el cliente de Expo Go, bueno, aquí tiene dos opciones, para ingresar la URL que aparece junto con el código QR, o para escanear el código. Digo, en este caso, pues yo voy a escanear este, el código QR, entonces pues, le pico en la opción, aquí ya me abre la cámara, pues escanea el código, y me abre la aplicación, este es básicamente el aplicativo que se crea al crear la aplicación, con CreateExpo App. Ok, como dije anteriormente, pues básicamente no ejecutamos los comandos que nos aparecen aquí arribita, ¿por qué? Porque estos comandos son, por ejemplo, si ya tenemos configurado un entorno virtual, digamos, bueno, o sea, Android Studio, con un emulador de Android, y cosas así, entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo aquí agarro y le apachurro este, que lo abra este, en Android, pues esto nos va a marcar error, porque no tiene instalado el Android SDK, entonces por eso es que no le ponemos npm run Android, sino nada más este, npm start. De hecho, si ven, aquí mismo, bueno, nos lo indica con el de iOS, pero, pues nos dice, ¿no? Que necesitas, este, tener una Mac para, este, construir el proyecto para iOS, o puedes utilizar la, el, la aplicación de Expo, que, bueno, esa es la que les mostré, que está aquí atrasito, el link de, bueno, la página de la instalación, entonces, este, bueno, por eso nos marca error, pero, por ejemplo, si lo podemos abrir en la web. Aunque nuestra aplicación es, este, Rack Native es una tecnología que nos permite tener el mismo codebase, o el mismo código, para generar, este, aplicaciones para varios dispositivos, solito instala o desinstala, pues, digamos, los paquetes que no necesite, en este caso, la instalación, que, bueno, expo así solito, pues, nos descarga nada más para, este, para, lo que es, este, Android, aquí, pues, nos dice que si queremos correrlo para web, tenemos que ejecutar primero estos, estos comandos, entonces, pues, bueno, eso voy a hacer, entonces, voy a detener el servidor de desarrollo, con Control D, y, pues, básicamente, solo copiamos y pegamos esto de aquí, lo copiamos, lo pegamos, recuerden que, para utilizar, este, los comandos de install, tenemos que encontrarnos en la carpeta del proyecto, si no están en la carpeta del proyecto, pues, este, puede que lo instale, pero, lo que, estaría pasando, es que, pues, crean otro proyecto en la carpeta en donde se encuentran, entonces, es importante verificar que están en esta carpeta, en la carpeta en la que tienen que estar, es donde está el archivo package.json. Algo que, que, cabe aclarar, es que, estamos, aunque, ahorita son comandos para expo, lo que estamos utilizando, es este, Rack Native, entonces, este, lo, lo que tendríamos que estar buscando, en la documentación, es, este, eh, aquí en la página de Rack Native, expo solo es un intermediario, y, podemos no depender de él, de hecho, ahorita vamos a ver, cómo se hace, todo esto sin expo. Bueno, ahorita ya instaló los paquetes, y, bueno, ahora sí, ¿no? Entonces, le damos npm start, y, ahora sí, le digo que lo abra, como web, y, pues, esto es cómo se ve, nuestra aplicación web, eh, ¿cómo hace esto Rack Native? Eh, pues, básicamente, la magia está en el proceso de compilado, cuando lo corremos como aplicación web, eh, traduce esto en contenido HTML, ahorita, pues, estamos viendo un div, un, el componente de texto, en caso de web, es un, este, es un párrafo, y, el mismo proceso de compilación, el código de Rack Native, lo compila elementos nativos de Android, eh, hay otra, digamos, forma de hacer, este, aplicaciones, bueno, en este caso es para escritorio, esto es, este, con, otro framework, que, que se llama, este, Electron, y Electron, lo que hace es que, básicamente, nos abre un navegador, este, y ejecuta dentro, pues, un HTML y JS, no es el caso de Rack Native, Rack Native, si utiliza componentes nativos, Electron, simplemente es un navegador, por así decirlo, o sea, pues, obviamente es, digamos, como especializado, es como, por así decirlo, si lo pusieras en pantalla completa, pero, no, Rack Native, si, si utiliza componentes nativos, de hecho, esta información, la podemos ver, un poquito más abajo, a estos, los core components, le digo aquí en components, y pues aquí, estos componentes, nos dice como son traducidos, por ejemplo, si aquí le pico a view, pues, nos dice, ¿no?, este, que view, en el caso de Android, pues, es un UI view, en el caso de HTML, ah, no, perdón, es de iOS, entonces, si, si, estamos haciendo la aplicación para iOS, view, al compilarse, se convertirá en un UI view, en el caso de web, un div, y, pues, en el caso de Android, un Android view, entonces, bueno, como dije, la magia está en el proceso de compilación, ahora, ¿qué pasa con el código?, ¿cómo se ve una aplicación en Rack Native?, bueno, pues, la estructura de los siguientes, es un proyecto, este, de, no, y, pues, básicamente, el archivo que, que tiene nuestro HolaMondo, es este, app.js, bueno, aquí, pues, el archivo package, como siempre, pues, tiene los paquetes necesarios para el desarrollo, bueno, las bibliotecas, y, pues, aquí, pues, vemos que estamos utilizando Rack Native, ¿no?, bueno, más Expo, pero, pues, Expo, como dije, solo un intermediario, ahorita vamos a ver cómo se hace sin él, eh, básicamente, pues, le estoy siguiendo las instrucciones de esta, de la página de, de la documentación oficial, pero, bueno, este, volviendo al tema, ¿cómo se ve nuestra aplicación? eh, el código que nos importa, está en app.js, y, eh, bueno, esto es lo que se le conoce como un Functional Component, eh, ¿de dónde viene este nombre? pues, no es nada tan sofisticado, sino simplemente es de que, pues, un componente que está en una función, hay de dos tipos, Functional Components, que, pues, como este, que utiliza una función, y Class Components, que, y como, podrás deducir, eh, es equivalente, pero en lugar de usar una función, utiliza una clase, eh, vamos a ver los dos, aunque, eh, los siguientes, se van a enfocar en Functional Components, pero bueno, aquí, eh, tenemos lo que es el componente View, el componente Text, y este Status Bar, que es, eh, nada más como la información del sistema, ahorita, les explico cuál es, y, algo que cabe destacar en esto, es que, eh, bueno, todo es, View, Text, Status Bar, eh, son componentes, estos componentes, a su vez, están haciendo nuestro componente, que es, bueno, realmente una vista, que se llama App, entonces, como, que encontraríamos dentro de View, pues, básicamente, una función o clase, que, pues, se llama View, este es nuestro componente App, eh, como dije, pues, cada componente se traduce a elementos diferentes, al momento de compilarse, ahora, eh, los, este, los estilos, se manejan de esta manera, no, no podemos utilizar CSS, bueno, digo, clases, eh, sino que tenemos que crear este, este tipo de objeto, que es básicamente, bueno, definiciones, eh, son propiedades CSS, pero, en, en, un objeto de JavaScript, un objeto JSON, este, pero bueno, a nuestra aplicación, tiene algo que se le conoce como Hot Reload, Hot Reload, significa que se va a actualizar en tiempo real, si sigue, si no cerraron la aplicación en su celular, eh, quiere decir que si hacemos cambios en el código, lo van a poder ver en su celular, eh, para esto, pues bueno, el hola mundo no dice hola mundo, no, entonces vamos a corregir eso, eh, para esto, pues habrá en cualquier editor de código de su elección, voy a abrir todo el proyecto, aunque bastaría que, me editaré el puro archivo, entonces, bueno, aquí yo lo tengo en documentos, esta es mi carpeta de proyecto, entonces lo debo seleccionar, y bueno, aquí este, pues ya está nuestro componente, y pues vamos a hacer, la magia, ¿no?, que diga hola mundo, y pues si guardamos, ah, bueno, voy a ponerlo aquí lado a lado, para que vean lo que pasa, y bueno, aquí, eh, no sé si vieron, pero acá, se refrescó, y, pues ya dice hola mundo, y de igual manera, este, si abrimos la aplicación, eh, ya dice hola mundo, si cerraron la aplicación, eh, o bueno, la pusieron en segundo plano, seguramente les va a marcar error, en reconectarse, eh, para esto, pues básicamente, nada más la cierran, y la vuelven a abrir, y deberían poder ser capaces de entrar, no a ver, Gracias.